Buenas noticias también, familia. Están pasando cosas increíbles, increíbles. Número uno, noticia número uno, ya la compartí con ustedes. El 4 de julio, el Día de la Independencia en los Estados Unidos, Día de la Libertad. Nuestra película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, fue la película número uno de Estados Unidos, compitiendo contra Indiana Jones y otras películas. A diferencia que ellos tienen mucho más presupuesto que nosotros, más salas que nosotros. Hoy venía por Sunset, estoy aquí en Los Ángeles, California, haciendo entrevistas, y de repente veo una cantidad de billboards, pero uno en especial, enorme, lo vi. Me la quedé viendo como niño chiquito, así impresionado. ¡Wow! Era de Indiana Jones. Y le dije a mi publicista, mira, el presupuesto de estos billboards aquí en Sunset, lo que pagaron por estos billboards es el presupuesto de nuestra película y todo el presupuesto de marketing. Y tienen como miles de esos billboards. Nosotros, nosotros tenemos, yo creo que en todo el país, yo creo que en todo el país, no más de 10 billboards. Me da risa porque, pues, eso fue lo que nos alcanzó. 10 billboards, pero tenemos millones de billboards. Las personas, las personas, las personas, son billboards, caminantes, de carne y hueso. Y esos billboards son más poderosos. La comunicación de boca a boca es más poderosa. Los videos, me la he pasado llorando, la verdad, es que no sé, no sé si es la edad, no sé si es la emoción, el trabajo de tantos años, pero hoy en dos entrevistas, no pude ni terminar las entrevistas, no podía, me ganaba la emoción, me ganaba la emoción, muchas cosas, mi papá, el trabajo, los niños, la emoción, las puertas cerradas de muchas personas, los que me decían, veo complicado ayudarte, todo lo que ya saben, ustedes lo saben porque lo hemos estado comentando aquí, en el Rincón Guadalupano. Y de repente se me vienen todas estas memorias y me gana la emoción y me pega muy duro, me pega. Entonces, el ser la película número uno no es un tema de vanidad, es un tema importante y muy serio. Ser número uno significa muchas cosas, muchas cosas, principalmente que más personas van a escuchar del tema. Ahora, los medios de comunicación hablan del éxito, del éxito de la película, hablarán del éxito de la película, pero también de la temática de la película, que es lo que me interesa, para que ya no existan personas que digan, pues es que yo no sabía, yo no sabía, pues ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo escuchaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque el silencio estimula al bandido, al perverso. No te quedes callado, levanta la voz, sé valiente, lucha por los niños, vale la pena, son el futuro, son el futuro del mundo. Entonces, yo estoy muy emocionado porque le ganamos a Indiana Jones, ¿pueden creerlo? Gracias a Dios, es un milagro. Un milagro, toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios, porque yo sé que humanamente imposible ganarle a la compañía más poderosa del mundo, Disney. Nosotros somos la compañía más chiquita de Estados Unidos, Angel Studios va empezando, con dos mexicanos que hacen películas independientes y que hacen películas que se tardan años. Vela, me tardé cuatro años, Little Boy, nos tardamos cinco años en hacerla. Sound of Freedom, me tardé ocho años con Alejandro Monteverde en hacerla. Entonces, vamos contra corrientes, son películas boutique hechas a mano, artesanales, y es muy complicado, es muy caro el cine, es muy difícil andar tocando puertas, es muy difícil integrar a personas brillantes que tengan el tiempo, que su calendario se los permita, y producir una película es complicadísimo, es muy difícil, es muy difícil, pero vale la pena cuando se trata de salvar vidas, vale la pena cuando se trata de hacer de este mundo un mejor lugar a través del arte. Y después de 20 años de carrera como productor, por primera vez con una distribuidora chiquita, con una película chiquita, pero con un corazón enorme, estar en primer lugar el 4 de julio para mí fue algo, fue un milagro, fue un milagro, nunca te rindas, cuando de tratar, cuando de salvar vidas se trata, nunca te rindas, hasta que tope, tardes lo que tardes, adelante. Entonces, la primera noticia, que ya la saben, fue en primer lugar el 4 de julio, la película número uno de América, de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos, es que aquí en inglés es number one movie in America, así le llaman en Estados Unidos, a Estados Unidos, America, God bless America, hablan del país, no del continente. Bueno, segunda noticia increíble que me enteré hoy, nosotros teníamos una meta, que esa idea salió del CEO de Angel Studios. Cuando veía la película, me dice, Eduardo, el personaje que interpreta Jim Caviezel, Tim Ballard, dice que habrá dos millones de niños traficados este año, se especula. Necesitamos dos millones de guerreros, dos millones de personas en el cine, dos millones por dos millones, cada persona representa a un niño, cada persona va a salir tocada del cine queriendo convertirse en un embajador de la libertad. Entonces, vamos por dos millones de personas, por dos millones de niños. Dos millones de personas son muchas personas. El 4 de julio nadie va al cine, todo el mundo está aquí en el barbecue, se van de vacaciones y Puente Largo toda la semana, todo el mundo está enfiestado, nadie, muy poca gente va al cine, y los que van a ir al cine van a ir a ver las películas grandotas, que se escriben con letras mayúsculas, que tienen mucho dinero, compañías muy grandes. Dos millones es muy ambicioso, pero bueno, yo le entro con ustedes, yo también estoy loco, yo también, vamos, siempre me dicen, no tienes posibilidad de hacer esto, ¿cuáles son las posibilidades reales de que lo logres? Y yo le entro y se logra, gracias a Dios, gracias a Dios al trabajo, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, pues ustedes también están locos, nos encontramos dos locos en el camino, el grupo de locos de productores, Alejandro Monteverde, Leo Severino, Jim Caviezel, el loco de Tim Ballard, yo, otro loco, un grupo de locos, y nos encontramos con otros locos, que son los fundadores de Angel Studios, otros locos, tres hermanos locos, y bueno, pues, cuando se juntan estos locos, hacen locuras, y una locura fue dos millones de personas en una semana, hoy, dos millones doscientos mil, tickets, personas, que van a ver la película, más bien, que ya vieron la película, que ya vieron la película, pasamosla, rebasamos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, toda la gloria a Dios, estoy muy contento, estoy muy emocionado, muy, muy emocionado, muy, esto es muy fuerte, es muy fuerte, y lo comparto con mucho gusto, con mucho cariño, porque, esto es un fruto de todos, familia, ustedes me han ayudado muchísimo, los que más me han ayudado, los que más han ayudado esta película, los que más han ayudado a los niños, son ustedes, porque, esta película viene cargada de oración, viene muy cargada de oración, muy cargada, llena de oración, sostenida por las oraciones de muchos, de muchos, desde que empezamos a rezar el rosario en vivo, en el 2020, ¿cuántos rosarios lo hemos rezado? En, millones de rosarios, por nuestras intenciones, y yo siempre pidiendo por la película, por Sound of Freedom, que toque corazones, que esta película abra los ojos, que esta película se convierta en un movimiento, que detone un movimiento, que busca erradicar la trata de niños, y miren nada más lo que se convirtió, un fenómeno, todo el mundo está hablando del problema, del tema, en fin, muy agradecido con ustedes, muy agradecido con Dios, desde luego, con la Virgen de Guadalupe, con los medios de comunicación, con la gente que va al cine, que se graba, van al cine y se graban, si ustedes viven en Estados Unidos, y van a ir al cine, hoy o mañana, grábense, y que su corazón hable, y compartanlo, porque, TikTok está lleno, lleno de videos, de Sound of Freedom, de gente que se graba, y sube su video, el movimiento está creciendo, 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 y la verdad es que yo, ¿qué les puedo decir? Alejandro Monteverde y yo, dos mexicanos, que hace muchos años, nos mudamos a Estados Unidos, sin hablar inglés, sin hablar inglés, tratando de conquistar, el sueño americano, y estuvimos ahí, dándole, y dándole, y dándole, aprendiendo, aprendiendo inglés, en YouTube, y con una, bueno yo, con una maestra, que me ayudó muchísimo, después me metí ahí, a tomar clases, en YouTube, y, bueno, es otra historia, pero, muy fuerte, muy fuerte, lo que está pasando, la perseverancia, la perseverancia, los valores, ISSO. ¡Gracias!